¡Sari! ¡H4! ¿Dónde te has metido? Chicos, no quiero hacer ruido porque... No sé quién puede aparecer por aquí. A lo mejor está Momo o algo. A ver... ¿Sari? ¡Sari! Deja de hacer bromas y no te has podido ir tan lejos. El camino no es tan largo. ¡Sari, ven! Vamos a dar la vuelta. Vamos a irnos del... Del bosque encantado. Y volvemos a casa, ¿vale? Seguro que el regalo este de H7 estará en otra parte. ¡Sari, por favor, no me des susto! ¿Sabes que soy mi asustora? ¡No seas así conmigo! ¿Por qué eres así de mala? Laura, escúchame. Me he dado cuenta que... ¡Ay, mira! Se me ha caído el móvil ahí. Otra vez se te cae el móvil todo el rato. Pero, por favor, baja tú por él. Es que esto está muy invitado. Pero no bajo de ahí. Agárrate aquí, va. Baja tú. ¡Laura! ¡No seas cajita! Baja tú. Oye, ¿te has puesto el regalo de H7? Bueno, porque si vamos de rojo, si no, nos perdemos. Vale, lo tengo. Lo tengo. Oye, pero... ¿Qué ha hecho? ¿O otro se ha ido? No sé a dónde ha ido. Se ha ido el coche aquí. No lo entiendo, pero se ha ido para el otro camino. Dice que él no se iba a venir para acá. Si él no se quería meter en el bosque, encantado por algo sería. Y tú te has metido corriendo. Laura, el regalo de mi clase está muy cerca. Lo pone aquí en mi móvil. Y lo único que es que como hay animales salvajes, que se oyen todo el rato, lo mejor es coger piedras. ¿Pero tú estás segura que es por aquí? Laura, mira. Mira, mira. Hay que subir. Ahora hay que salirse del caminito hacia la derecha. Vamos a ver qué pone. Yo creo que no es por aquí, ¿eh? Te lo prometo que yo creo que no es por aquí. Chicos, ahorita no hace más que traerme por cientos. Que yo soy muy miedica, ¿sí? No lo puedo evitar. Yo soy una miedica. A lo mejor hay gente como yo que se identifica conmigo siendo miedica. Pero es que, ¿para qué voy a poner en riesgo mi vida? Pues no, no soy valiente. ¿Qué pasa? No lo soy. Bueno, y que es arriba en aquella cueva. ¿Qué cueva? Yo no voy a subir hasta ahí arriba, ¿eh? O sea, es que estamos solas. Que tengo una piedra. Si pasa algo, se la lanzo a alguien o a alguien. ¿Y tú tienes puntería, acaso? Hombre, venga, dime algo que quieres que le dé. ¿Algo que le des? ¿Quiero que le des? A este me ha tocado aquí. Este que estoy cilando, el primero. ¿Al de la piña? No, al de aquí, atrás. Antes. ¿Pequeñito? Sí. ¡No le has dado! ¡Le he dado! Pero es que le he dado por abajo, mira. Lo has hecho fatal. ¡Uy, las llaves! Lo has hecho fatal. Vale, atenta. Vale, ahora sí, pero la primera ha fallado. Puntería. Se llama puntería. Venga, vamos. ¿Y dónde vas por ahí arriba? Que eso es un cerro. ¿Qué es por aquí? Espera, toma la cámara. No puedo, porque yo tengo que estar aquí apuntando las cosas de coordenadas. ¡Ay! Dame la cara. Mira, Laura. ¿Qué es esto? ¿Lo ves o no lo ves? ¿Qué pasa con eso? Esto es precioso para el portal de Belén, Laura. Para colocarnos así debajo del portal. ¿Es más oscuro? Mira qué bien huele. ¡No quiero leerlo! ¿Por aquí? ¿Pero dónde estás subiendo? ¡Ay! Sí me ha clavado algo en él. ¡Uy! Chicos, de verdad. Ahora mismo me arrepiento de por qué me he venido con Serita Queen. Es la espesada. Es la más pesada del bosque. Le encanta recorrer el bosque. Este es un bosque misterioso. Un bosque encantado. Un bosque oculto. Es lo que... ¡Me están llamando el teléfono! ¡Coge la cámara! ¡Coge la cámara! ¡Pero te pasa! ¿Quién eres? Laura. ¡H4! ¿Dónde te has ido, cagón? Serita ha querido subir aquí al bosque encantado. ¿Dónde estás, cagón? Estamos en la cueva junto al regalo. ¿Dónde estás? Me ha colgado, me ha colgado. Eso significa que como él también tiene un móvil con las coordenadas, estará esperándonos allá arriba. Ven rápido. Mira. El camino sigue por aquí. Chicos, es justo ahí. Ahora sube. Este camino está muy complicado. Tiene mucha paciente. Estamos llegando a la zona que queríamos. Pero tú estás segura. No tienes ni idea de si está el regalo aquí. Había que adentrarse en el bosque y salir fuera de la zona de casas. ¿Veis la zona de casas, chicos? Bueno, yo se los digo que yo, si me pasa algo, los chicos se quedan con lo que nos ha pasado. Son los últimos en conocernos, chicos. Yo pues estoy muy contenta de haberos conocido a todos. Que no nos va a pasar nada, Laura. Que tengo la chaqueta de un hacker. ¿Qué te crees? Yo en cuesta no se corre. ¿Cómo te lo digo? La cueva, la cueva. ¿Dónde? Allí. Hay una cueva ahí. Justo. ¿Sabes algo? Allí es justo la cueva. ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasa, Laura? ¿Sabes que estos son terrenos de jabalíes? Bueno, pues claro que sí. De repente podría haber uno por aquí. Hay que ir con mucho cuidado. Laura, sígueme. Yo creo que podría ser la cabaña. Ya lo tengo. Ya sé lo que ha hecho ese maldito. Se está empezando a ir. Estoy me sentando un frío. Laura, el momo nos ha colocado el último regalo de H7 en la cueva de un jabalí para que nos ataque y nos coma vivas. Pues vámonos. No, porque ya no me piensas ir de aquí sin el regalo de mi H7. ¿No lo entiendes? ¿Dónde lo ha metido? ¿Dónde lo ha metido? No sé, pero mira todo lo que hemos subido para que los chicos puedan verlo. Chicos, ¿veis que estamos súper altas? Mira dónde está aquella casa y los coches. Veamos todo esto de subida, Laura. No te está dando un infarto y que tú eres muy cansada. Ahorita se casa con todo. Ahora tenemos que ir campo a través, chicos. No, yo campo a través de un Juan que me caigo. Laura, venga. Que me caigo. Para arriba. Es por aquí, chicos. Es la cueva de un jabalí. Mirad las pisas. Una pisada, otra pisada. Cada vez lo oigo más cerca. Ahora mira. Se escucha el ruido por todas partes. Pero es que la cueva está muy alta. Creo que puedo ver... Creo que puedo ver el último regalo, Laura. ¿Cómo? Oye, espera. No vayas tan rápido que yo no puedo subir tanto. Es ahí, mira. Cuidado. Esta plancha pincha. ¿Esta plancha? Esta planta pincha mucho. No te vayas a pinchar que te conozco. Espera, espera. No me dejes sola aquí con la planta que pincha. Chicos, pincha mucho yo. Voy a pincharme justo con... Hay que ver el último regalo de H7. ¡Uy, uy, 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 uy! Me he pinchado, me he pinchado, me he pinchado con la planta que pincha. Chicos, esto cada vez se pone más en pina. Digo, tengo unos zapatos que no agarran nada. Y este terreno está muy en pendiente, chicos. Mirad. Súper en pendiente. Justo ahí, corre. Espera, estás muy lejos. Voy a intentar hacer un zoom. Chicos, ya tengo el regalo. ¿Queréis venir a verlo? Pero espérame, espérate ahí. No, no andes. Espera a tu hermana. Chicos, venga, voy a hacer el esfuerzo. Pero si todos me dais muchos likes, ¿vale? Si todos apoyáis este vídeo un montón, no hacéis muchos likes. Laurita se convierte en Laurita valiente. Y deja ser la Laurita cagona, que es siempre, ¿vale? La Laurita que no quiere hacer nada porque se le cae el mojoncillo porque se caga de miedo. ¡Venga, super Laurita! Venga, chicos, uno, dos y tres. Venga, vale. Soy súper valiente, ¿vale? No soy una cagona. ¡Sari! ¿Qué tengo aquí? ¡Voy para arriba! Venga, que voy, ¿eh? Me voy a pegar un tortazo aquí, chicos. Venga, voy para arriba. ¿Me esperas ahí, no? ¿Qué pasa? Porque hay muchas telarañas. Chicos, yo soy... La agarrad, Laurita. Yo puedo con esto. Ni el terreno más empinado. Puede conmigo. Venga. Voy para arriba. Voy para arriba. Venga, Laura, con decisión. Con decisión. Laura. Ay, que me caigo. A ver. Venga, me he caído muy poco para llegar a Sarita Queen. Voy, voy. Voy a llegar. Venga, que voy. Sarita. ¡Ya estoy casi aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Ah! Venga, ya estoy aquí! 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 Gracias.